Bienvenidos al Club Gaming and Tech, el Sensei Esteladio. En este video vamos a ver las informaciones sobre estos nuevos monitores Asus ROG que han sorprendido a todos en el SES 2024. Vamos a hablar también sobre qué he estado haciendo aquí para el club y algunas noticias breves. De primera mano quiero, hola, como estás viendo, no estoy grabando desde el estudio como normalmente estamos acostumbrados. Estoy grabando desde el carro aquí porque voy de camino al trabajo y aquellos que me conocen saben que tomo varias horas para llegar al trabajo y es que trabajo un poquito lejos de donde resido y lo estoy haciendo así. En esencia, tomo tanto tiempo porque en mi país hay demasiados tapones. O sea, es algo descomunal. Ahora estoy fluyendo, pero yo aquí, a partir de ahora, de aquí, tapones. O sea, es algo brutal. Me gustaría también saber tus impresiones sobre este format porque la idea es traer más contenido, información, análisis del mundo, de la tecnología y los videojuegos. Algo a destacar aquí sobre este tema de los monitores que Asus ha presentado. Óyeme, Asus increíblemente ha rompido el mercado de monitores gaming con este nuevo monitor Asus ROG Swift PG27AQDP. Un monitor, óyeme, que es a 1440p OLED, pero que además de esto, lo increíble de este monitor es que tiene 480 Hz. Nada de los monitores que hemos estado viendo, de que con un switch 4K 240 y con otro switch 1080, 480 Hz. Nada de esto. Esto no es poca broma. Hay algunas cosas que debes saber sobre este monitor. Como te dije, LG se puso adelante, anunció este monitor también, 480 Hz la semana pasada, pero que ese monitor viene con 1080p y vemos que tienen estos switches así, pero que la cuestión aquí es que Asus ha hecho algo diferente. Asus básicamente no crea paneles, no hace paneles como lo hace LG, como lo hace Samsung. Y hacer este movimiento es algo impresionante, tomando en consideración que no hemos visto nunca un monitor 480 Hz a 1440p. Eso es algo, óyeme, impresionante y lo estamos viendo de mano de Asus, no de las grandes fabricadoras de paneles de monitores. La cuestión aquí es que estamos hablando de un panel OLED, pero este panel OLED es una variante. No recuerdo cuál es la variante. Voy a ver si en edición le puedo poner la variante, pero es una variante bastante diferente a lo que conocemos como los QD OLED. Este no es un monitor como esos que hemos visto, como el Odyssey OLED G8 o este Alienware que vimos hace unos días. Este utiliza este panel diferente, pero este tiene unas mejoras en brillo. Sabes que el OLED tiene sus situaciones con respecto al brillo. La cuestión aquí es que Asus está hablando de que este monitor tiene un buen brillo y dice que puede alcanzar los 1300 nits de brillo. Es algo impresionante considerando que hay monitores, por ejemplo, de Samsung QD OLED que alcanzan hasta los 1000 nits. Y sabes que cuando utilizas estos monitores con el brillo máximo, hay situaciones ahí con la retención. Lo hemos visto en otros videos. Y quizás dirás, bueno, Sensei, pero si es OLED ya, ¿eso es suficiente para que sea el mejor monitor? No. Sabes que el brillo es fundamental para la calidad visual y más cuando hablas de HDR. Un brillo alto te permite tener un rango mayor de colores. El OLED en sí, al apagarse cada píxel, te permite tener un contraste infinito y esto es esencial para la calidad de imagen. Bien, en otras noticias me he sorprendido porque en el día de ayer estuve viendo que se ha incluido Alan Wake en Dead by Daylight. Algunos usuarios cercanos al club saben que yo de vez en cuando, en cuando en vez juego Dead by Daylight, este juego por equipos 4 vs 1. y es un juego interesante para jugar amigos ahí, chelchar y verdad. Pero ver esta inclusión así temprana de Alan Wake, Dead by Daylight ha tenido ciertas bajas en lo que se refiere a los personajes. Recientemente incluyeron a Chucky, pero ver ahora que han incluido a Alan Wake y ver ahí qué enemigo, no sé si solamente es el personaje Alan Wake como tal que van a incluir, pero ver esto es interesante. También para ir complementando y cerrando, mira, en el día de ayer estuve haciendo, me estuvieron haciendo una entrevista en un canal aquí en mi país que se especializa en noticias retro, videojuegos retro. Hay varios integrantes, buenas personas. Bonifacio Gamer estuvimos ahí. Tuvieron una participación con respecto a este tema del mercado de GPU. Subieron muchas preguntas interesantísimas. Saludos a ellos, ¿verdad? Si ven este video. Y básicamente ahí estuvimos viendo, explicando todo el concepto del club, los cambios, lo que estamos haciendo y cuál sería la meta del club con respecto a la comunidad de tecnología y videojuegos. Hicieron preguntas interesantísimas así rápido, como si no se podía comprar GPUs de segunda mano, los riesgos que existen en esto, el tema del mercado chino, el que compra kits de CPU, GPU chinos, y todas estas informaciones, los riesgos que existen y las soluciones que estas te ofrecen. Ustedes saben que estamos tratando también en términos de la comunidad de integrar muchos miembros que tengan esta pasión sobre la tecnología de los videojuegos. Estuvimos viendo esto aquí. De primera mano también estaríamos más activos, además de trayendo videos con este rubro. Estaríamos también haciendo más directos, streams para continuar respondiendo preguntas. Estamos más activos. Pero la idea en general es comunicarles cuáles serían los planes y las ideas siempre estar al día con respecto a este tema. Yo, como este es un formato que estaría retomando, vamos a continuar trayendo más informaciones, más acabadas sobre todo esto. Obviamente, les agradezco de todo corazón que me dejen saber sus impresiones sobre este formato, este cambio. La idea es traer las informaciones oportunamente y también mantenerlos al día con lo último en tecnología y videojuegos. Es un tanto, hay que estar muy atento a lo que hay. De estar atento, estoy atento. El tema siempre es grabación, edición, con respecto a todo esto, para que la información llegue oportunamente y ustedes se mantengan siempre actualizados con lo último de tecnología y videojuegos. Pero por demás, vendrá más contenido sobre el SES. He visto muchísimas cosas del SES. Me he pasado estos días viendo cosas, lanzamientos del SES y es impresionante cómo van a cambiar y cómo se van a mejorar muchas utilidades que utilizamos al día a día que van a solucionar problemas básicos que tenemos en la actualidad. Más allá de lo que hemos visto de GPUs, CPUs y todo lo que tiene que ver con el mercado del PC Gaming. Y nada, dejame un like. Importantísimo esto, ver este apoyo, este like importante y suscribirse al Club Gaming Antec para que continuemos creciendo y trayendo contenido de calidad. Ya tú sabes, nos vemos en estos videos del Club para que te mantengas informado de los últimos videojuegos y tecnología. Ya tú sabes, nos vemos por allá. Chao, chao.